Chele apareció en algún lado en Cartago en la calle. No sabemos si Chele es 100% Dogo Argentino, pero la realidad es que siendo una raza tan extraña y tan poco vista en Costa Rica, tenemos que asumir que alguien en algún momento lo deseó lo suficiente como para comprarlo o adoptarlo. La cosa es que Chele quedó en la calle. Que probablemente porque Chele, al ser tan blanco y si es de verdad un Dogo Argentino, pues estos son reconocidos por la debilidad de su piel, posiblemente empezó a dar problemas y quien no tuviera nada más se dio por vencido. Chele terminó en la calle, expuesto al sol, obviamente, desarrolló cáncer. Ahora Chelecito está enfrentando una operación de amputación de pene por cáncer, que en realidad suena bastante gráfico, bastante terrible, pero es una operación relativamente sencilla. Chele vino con un diagnóstico de un tumor que se llama tumor de células escamosas. Esas células empiezan a crecer y a crecer y hacen un tumor y se empieza a ulcerar. Entonces es muy difícil tratar esto y la mejor forma para tratarlo es quirúrgico. Lo que pasa con Chele y como pasa con muchos pacientes, por la zona donde es, que es en la parte del pene, hay que amputar el pene. Ya en este momento yo creo que Chele está gordito y creo que ya está listo para que lo vuelvan a ver los doctores y lo puedan operar. De no ser por el cuido de la casa con, en realidad no sé si hubiéramos llegado tan rápido a este punto. Siempre lo he dicho que el rescate de animales, en especial el nuestro, tiene mucho que ver con un esfuerzo de tribu, donde la gente aporta muchas formas. Y esta casa cuna hizo la diferencia entre poder tener a Chele gordo y lo mejor posible de su piel en el menor tiempo posible. Entonces estamos muy contentos porque yo creo que ya pronto vamos a poder ver a un Chele sin cáncer. Con el tema de cáncer yo creo que hay como mucho tabú en el sentido de que nos asusta solamente escuchar que tenemos un paciente oncológico y que tiene un cáncer y solamente eso nos asusta mucho. Pero hay muchos tipos de cáncer que podemos siempre darle una oportunidad. Y una oportunidad desde que le podemos tratar solamente con analgesia y darle calidad de vida por el tiempo que lo permitamos. O incluso hacer cirugías que pueden llegar a ser curativas. O podemos darle quimio, que también tenemos un tabú en el tema de la quimio y que puede caerle súper mal. Y hay ciertos pacientes que tienen efectos secundarios, pero después de pasar la quimio pueden tener una calidad de vida por muchos meses y algunos hasta años. Entonces siempre hay que considerar que aunque nos digan si es un paciente oncológico tenemos buenas oportunidades para ellos.